El delgado del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS Campeche, Álvaro Arceo Ortiz, dio a conocer que ya le fueron presentadas al Ayuntamiento Panista de Carmen cuatro propuestas que permitan el acuerdo para la firma de un convenio para el pago del adeudo de 300 millones de pesos que tiene la comuna por la falta de pago de las cuotas obrero patronales. Se entregaron unas propuestas, y esas propuestas hay a un año, a dos años, a tres años, para poder hacerlo, pero lo importante es que se empiecen ya a hacer estos pagos, porque lo importante aquí es que si de las multas, recargos y de todo lo que se presenta podría haber una economía del 90%, ya estamos hablando de alrededor de 100 millones de pesos. Entonces bajaría mucho, y yo creo que sí es una muy buena oportunidad que se establece por el IMSS Federal para que los ayuntamientos puedan regularizarse. Si el Ayuntamiento de Carmen, que adeuda poco más de 300 millones de pesos de cuotas obrero patronales, firma los convenios de pago, podría bajar considerablemente la deuda que actualmente pulsa, pero hasta el momento, el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, pareciera que no asume con responsabilidad el adeudo, y no hay respuesta a las propuestas presentadas. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar, Carmen.